Yo creo que el papel de los sindicatos de clase tiene que ser fundamental en cualquier proceso sociopolítico que acontezca en nuestro país y, por tanto, en Asturias. Y yo creo que ahí las comisiones obreras, dentro de los límites lógicos de cierta imparcialidad que tiene que manifestar, está siendo clara, está siendo, yo creo que, muy contundente al respecto. Escuchábamos hace apenas dos días, tres días, al secretario general en el discurso del primero de mayo, José Manuel Zapico, decir que piden el voto, que hay que votar aquellas organizaciones en las que comisiones vean sus propuestas reflejadas. Y en ese sentido yo creo que nosotros, convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, que hemos tenido una relación estrecha, de forma histórica, con el sindicato, es evidentemente un agente político en el que esas aspiraciones de los trabajadores y del sindicato están perfectamente reflejadas. Y había que hacer también un esfuerzo desde Asturias, sí. Yo cuando llegamos a la dirección de Izquierda Unida de Asturias, que fue además justo, yo creo que 15 días antes de la irrupción de la pandemia, del estado de alarma, el último sábado creo que fue de febrero del 2020, tenía un objetivo, teníamos un objetivo, un objetivo que yo creo que era doble. Por un lado, lograr la pacificación y la normalización de Izquierda Unida de Asturias, que era necesario después de muchos años de división, que se logró, fruto de la madurez generalizada del conjunto de los dirigentes de Izquierda Unida, de las personas que forman tanto el consejo, bueno, la coordinadora que llevamos ahora, el consejo político que se llamaba antes, como la colegiada, y fruto también de una mayoría muy amplia de su militancia. Y por otro lado, teníamos un segundo objetivo, era recuperar el papel, recuperar la presencia histórica de Izquierda Unida de Asturias, de la Federación Asturiana de Izquierda Unida en nuestra comunidad, en grandes decisiones que se toman también a nivel federal. Recuperar otra vez el pulso, la participación, por lo tanto, de Ivo Asturias en procesos federales. Y fue algo que también fuimos poco a poco logrando implementar y lograr tener de nuevo, yo creo que, un papel importante ahora mismo ya en la perspectiva federal, al que yo creo que, además, reforzamos con esta idea de convocatoria por Asturias. Convocatoria por Asturias refuerza el papel en el que está ahora inmersa Izquierda Unida a nivel federal, que es la construcción del espacio de sumar. Y tenemos, además, yo creo que una ventaja y un valor añadido que ofrecer, que además se manifiesta también, yo creo que de tres maneras. Primero, nuestra raíz territorial, que sigue siendo hoy muy sólida. Hay pocos consejos de Asturias en los que yo podamos llegar a hacer una visita y no haya nadie de Izquierda Unida esperando por nosotros. Consejos muy pequeños y muy contados de Asturias en los que esto no suceda. Tenemos, en consonancia con esto, una fuerza de presencia en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Somos la segunda fuerza política municipal y aspiramos y estamos seguros de que lo vamos a seguir siendo. Y, en tercer lugar, sigue habiendo presencia en el Parlamento Autonómico. Todos estos factores, después del 28 de mayo, son los cimientos de lo que va a ser sumar en el principal. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.